Integrantes de la caravana Madres Centroamericanas llegaron a Coaxacualcos la noche de este miércoles. Las decenas de madres que integran este grupo buscan a sus hijos y familiares bajo el lema Nunca nos hemos ido, luego de perder comunicación con ellos durante su paso por México rumbo a Estados Unidos. Este contingente forma parte de la caravana número 16 del movimiento migrante mesoamericano, donde madres de Honduras, Guatemala y El Salvador buscan tener noticias sobre sus seres queridos. La señora María Erlinda Ramírez viajó desde Honduras para reunirse con su hijo en Coaxacualcos, quien fue procesado por el delito de robo a persona desconocida y ya cumplió una sentencia de seis años y medio. El pasado 15 de abril, Kevin Josué Caballero Ramírez cumplió su condena. Sin embargo, las autoridades policíacas le notificaron que debería permanecer un año y un mes más en el penal de este municipio del sur de Veracruz. Pues en la caravana del 19 de abril yo vine, fue el primer reencuentro que tuve. Luego este es el segundo que vengo porque mi hijo ya cumplió con él, ya la cumplió el 15 de abril. Y para mí fue sorpresa cuando me dijeron y también le dijeron a mi hijo que le ponían un año y un mes más, lo cual yo pido a la justicia y a las autoridades y al gobierno de Coaxacualco, a las autoridades que están dentro del Cerezo, a los jueces y a los licenciados de derechos humanos, que por favor se pongan la mano en la conciencia porque mi hijo ya cumplió sentencia. Yo vengo ahora a que me lo entreguen para llevármelo porque he pasado tantos años del Día de las Madres navidades sin él y ahora yo lo quiero y quiero que me lo den como un regalo del Día de las Madres. Por ello, pidió a la justicia y a las autoridades que están en el Cerezo, a los jueces y licenciados de derechos humanos que dejen en libertad a su hijo, ya que señala ya cumplió su sentencia. Los migrantes salen de su país en busca de una mejoría, ya que la situación de pobreza y violencia complica que puedan tener un trabajo con el que puedan apoyar a sus familias a tener una mejor calidad de vida. Talía Vázquez, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, dio a conocer que en Tapachula, Chiapas, el jueves, también se dará otro encuentro entre una madre migrante y su hijo. Precisamente mañana 5 de mayo, mientras vemos a Kevin acá, otros papás que se quedaron en Tapachula van a ver, acompañados del consul y de nuestros compañeros de Enfraimatriz de Córdoba, van a ver otro reencuentro de la caravana, pero este es en el penal de máxima seguridad que se encuentra en Tapachula. ¿Serían dos encuentros? Dos encuentros el mismo día. Vienen 47 entre padres, madres, hermanos, hijas, que vienen por ejemplo, viene una hija buscando a su madre. ¿Qué país es eso? Vienen de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Señaló que para las madres es un consuelo verlos, saber que están vivos o saber dónde están. Esta caravana tendrá tres encuentros, desgraciadamente en penales, y será en Reynosa el último agendado. Asimismo, Talía Vásquez señaló que el miércoles cerca del mediodía se desplazarán rumbo a Veracruz, donde se reunirán con las patronas y posteriormente llegarán a la Ciudad de México el 12 de mayo. Imagen del Golfo, Sofía Moreno. ¡Gracias!